Así vimos el evento ¿Qué es eso Aztec, güey? Supuestamente un mini-evento que iba a haber ayer, güey, ayer todos streameando esa mamada, güey Vete a ver, güey ¿Y no salió o qué? No, güey A ver qué vaya a ver este pendejo, güey Ay, no mames, tiene la caja de Pandora agarrando en la mano, güey Vamos a ver Desesperado, ya se aventó, güey Desesperado Alucé de ir a otro lado, güey, que chavis, falla ahí Nada más voy a ver ahí, güey Sí, güey No mames, esto ya está, güey, alguien ya lo está subiendo, güey Sí, sí, sí Ira, güey Estos güeyes ahorita lo van a subir, lo están grabando Sí, güey, ira Un chemanotas de Kronos, güey No mames, yo no caí arriba, güey Bueno, no grabamos arriba, la caja se ve bonita Vamos a ver la manota acá abajo, güey Ayer, güey, los que estaban esperando el evento se mamaron, güey Ahorita nadie quiere pelear, güey No se lo partió No mames, ya tiene unas pinches cadenotas, güey No mames, ya no se puede Sí se puede, güey, nada más se escala, güey Ahí te resbala Ahí está, güey, ya subí, güey, se arribó toda, güey ¿Cómo putas? Ah, güey, escalando, güey, escalando, güey Mira, güey, pinches dedotes que tiene, güey Ya acabamos de ver un evento, güey, a todo color De Fortnite Sí Salió una manota, güey ¿Cómo se llama ese gigantote Kronos, no? Un titán ¿Es el de God of War? Yo creo que sí Ah, muchos dicen que podría ser God of War A ver si no me mato, güey